Una nueva amenaza contra la candidata a la alcaldía, Claudia Andrade, se conoció en las últimas horas. Al parecer un hombre armado habría alertado al esquema de seguridad de la médica cuando se encontraba la noche de este lunes con su equipo de avanzada en el barrio María Eugenia. La candidata narró lo sucedido. Ayer estábamos desarrollando un puerta a puerta en el sector del barrio María Eugenia y más o menos sobre las seis y media de la caminata por parte de una persona, de una fuente humana no identificable. Recibimos una información sobre una situación de riesgo en el sector y la seguridad de mis acompañantes detectaron a una persona armada, entonces decidimos salir de ahí inmediatamente. Nos dijeron que saliéramos inmediatamente del sector y pues que detecta a una persona con un arma. Entonces eso fue lo único que en ese momento a mí me sacan rápidamente y pues yo no vi nada más. La candidata habló sobre su percepción de seguridad para los próximos comicios en el distrito e hizo el llamado a los entes competentes para que se brinden garantías en cuanto a la democracia tanto para los candidatos como para la ciudadanía. No, pues realmente no, Pedro. Uno lo que busca es que en este ejercicio se tengan las garantías necesarias pero esto no puede impedir la democracia que se tiene que llevar a cabo con el proceso electoral. Hacer un llamado a que se permita que el proceso transcurra en absoluta calma porque el proceso se va a desarrollar y en mi caso pues voy a participar. Voy a seguir haciendo las visitas a los diferentes barrios, comunas y voy a estar en el proceso electoral. Entonces también llamar a la calma a la ciudadanía para que no se deje amedrentar por ninguna situación de esto. Cabe destacar que esta no sería la primera vez que la médica manifiesta haber sido víctima de amenazas incluso antes de oficializar su candidatura al primer cargo de los barranqueños. La verdad es que desde el año pasado cuando estábamos en la contienda presidencial se han tenido varias situaciones en las cuales se han recibido información sobre riesgos y pues ya esta es como la tercera. La candidata aseguró que tomará medidas de seguridad y continuará con su estrategia de campaña.